Guardo algo del río que hubo en tus ojos Guardo tu aliento como un tesoro y en su respiro Y a una cruz de sal y a una infusión para descansar Hasta que cambie el viento, hasta que pase el frío Hasta que baje el río Amanecer derribió, agujas de noción Lompe la luna, nos desanuda Lompe la luna, nos desanuda Amanecer derribió, agujas de noción Lompe la luna, nos desanuda 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 ¡Vamos! ¡Gracias!